Agonilla Agonilla mi corazón Una historia fatal Transformó mi destino Frías noches en soledad Hoy consumen mi ser Condenando mi alma ¿Dónde estarás, dulce dama? Supiste enseñarme el amor Hoy Esperando un mortal Que alimente mi cuerpo Tantos siglos Me escondí Rechazando la luz Escapando del sol Cuando vendrás A librarme Tú puedes calmar mi dolor ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.